Gracias, señora alcaldesa. Señora González, las explicaciones están en el expediente. Usted tiene en el expediente todos los informes técnicos y el Consejo de Desarrollo Urbano Sostenible lo considera completo como para poder tomar una decisión. De todas formas, esta escena que estamos viviendo es ciertamente clarificadora del despropósito que se está convirtiendo en la gestión del Consejo de Desarrollo Urbano Sostenible. Es decir, le sugiere que lo retire, bien sugerido en su posición, y él dice que a lo mejor lo retira, pero no sabe por qué lo retira, ni tiene idea de para qué lo retira, señor Calvo. Es que esto no puede ser el funcionamiento ordinario del Pleno. Es que el funcionamiento ordinario del Pleno y los asuntos que vienen al Pleno, vuelvo a insistir, no pueden venir determinados por sus movimientos ocupas. Es que usted dicta una instrucción ilegal y usted en la nota de prensa que acompaña la instrucción ilegal dice que con esto se enorgullece de que ya ha conseguido paralizar dos inmuebles. Uno en la calle Valverde y otro en la calle PES 21. Uno, ¿quién ocupó el inmueble de la calle PES 21? El Patio Maravillas. Pero es que usted sacó del orden del día en el mes de enero Divino Pastor. ¿Quién ocupó Divino Pastor? El Patio Maravillas. Y dijo usted, y voy a leer el acta, señor Calvo, y espero que se disculpe, y por tanto seguiremos con la hoja de ruta prevista, evidentemente, y en el próximo Pleno, se refería a febrero, estamos en marzo, usted, señor Martínez Almida, tendrá que rectificar como tantas veces ha rectificado cuando ha visto que efectivamente lo que decíamos se ha terminado cumpliendo a pesar de todas sus elucubraciones y todas sus fantasías. ¿Se va a disculpar? ¿Se va a disculpar o no se va a disculpar? Porque estamos en marzo y no ha traído Divino Pastor. Y no lo ha traído porque no se lo deja la facción ocupa de su grupo. Claro que usted está en una situación de cierta tensión. No sé si ustedes leyeron el otro día la entrevista en el país de don Luis Cueto. Impagable. Hacía de usted un retrato fantástico. Decía el señor Cueto, que por cierto, manda más que cualquiera de ustedes 20. Cualquiera de ustedes 20 manda menos, siendo cargo no electo. Decía de usted, le preguntaba el periodista, oiga, la operación Chamartín, y decía el señor Cueto, la operación Chamartín se aprueba en mayo o en junio. Le dice el periodista, ¿cómo? Que sí, el secreto de la operación Chamartín es que salgan los números. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos vendió la operación Puerta Norte el señor Calvo diciendo que lo importante era construir ciudad y no sanear el balance de una empresa pública? Y claro, el periodista sorprendido, el periodista señor Valiente sorprendido, muy hábilmente le pregunta, ¿y de esto qué piensa el concejal de urbanismo? Y el señor Cueto aquí lo retrata perfectamente. El señor concejal de urbanismo dirá lo que yo digo. El chico de los recaos, señor Calvo. Es usted el chico de los recaos, o del sector Ocupa, o del señor Cueto. Pero desde luego, lo que no está usted capaz de hacer es para ser concejal de desarrollo urbano sostenible. Gracias. 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 Gracias.